La gloria eterna, aquí se viene Racing, aquí se viene Flamengo. Aquí lo tenemos al equipo argentino y acá está el conjunto brasileño. Ahí están los hombres de Racing, de mayor experiencia sabiendo qué es el saludo de Roserio, un histórico arquero brasileño que metía goles en San Pablo permanentemente, y Sebastián Becasese. Así es, recordemos que el técnico que ganó todo con Flamengo fue Jorge Jesús, que después llegó Mauricio Sousa, que volvió Jesús, después apareció el español Torrent, que era ayudante de campo de Pep, no le fue bien, y ahora optaron por Rogério Ceni, histórico de San Pablo, dirigió Fortaleza y ahora en Flamengo. Ahí está la academia, y ahí está el Flamengo, partido de esta con Mebol Libertadores, después del empate de River en Brasil frente a Atlético Paranaense. Aquí estamos junto a Gustavo López para vivir y compartir con todos ustedes la presentación de la academia frente al equipo brasileño. Señoras y señores, querido Gustavo, así forma la academia. Arias en el arco, Domínguez lo pusimos allí de lateral, veremos si en línea de 3 o de 5, Sigali, Domínguez, Mena, Rojas, Miranda, Soto, Reniero, López y Fertoli. Línea de 5, línea de 3 o 4, veremos. Ahí está la formación del conjunto argentino. En esta noche que tenemos aquí el árbitro, sus colaboradores y los amigos del VAR, querido Gonzalo. Sí, señor. Alexis Herrera, el árbitro venezolano, el asistente número 1, Jorge Urrego, el asistente número 2, Lubin Torrealba. Y el cuarto árbitro, Orlando Bracamonte. Estaba prestando atención a René, que todavía está entrando en calor porque fue el cambio de último momento de Flamengo. Es verdad lo que marca Gonzalo en la entrada en calor. Mauricio Isla. El chileno sintió una molestia y finalmente no va a jugar en el último campeón de la Libertadores. René va a ingresar en su lugar. ¿FIFA? FIFA. ¿Qué? FIFA, poder enterrar la bola. Sacan ustedes. ¿Quedamos así? No. ¿Sí? ¿Quieren cambiar? Exacto. ¿Cambiamos? Sacan ustedes. Éxito. Éxito, ¿eh? ¿Cómo río, señor? Éxito. ¿Llegamos así? No, quiero cambiar, me dijo. Mostrábamos y contábamos que las redes han cambiado aquí en la cancha de Racing. Señoras y señores, Gustavo López, así forma el Flamengo. Diego Alves en el arco, René, Tuller, Leo Pereira, Felipe Luis, Everton Ribeiro, Gerson, William Arao, Diarrascaeta, Barbosa, que es Gabigol, y Bruno Enrique, los once de Flamengo. Ahí estaba la formación de Flamengo. Señoras y señores, una jornada estupenda de Conmebol Libertadores. Vamos, muchachos. Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud es ir más allá. Libra, compañía de seguros. Señoras y señores, vamos a ver el equipo brasileño. Tenemos un minuto de silencio aquí en el estadio de la Academia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí señoras y señores, cronometro en cero, ya están jugando aquí en Avellaneda. En el cilindro, la Academia, frente al Flamengo, el último campeón de la Copa. La estaban entregando para el costado izquierdo para que vaya a dominar esa pelota Bruno Enrique. Aquí ya la tiene otra vez ahora Gerson, que la va dejando hacia atrás para Felipe Luis. La buscaba Felipe, la entregaba hacia atrás ahora para Leo Pereira. Pelotazo largo para que vaya a sacar de cabeza el central de Racing, estoy hablando de Leo Sigali. La dominaba para allá Gerson, la entregaba hacia atrás ahora para la salida de William Arao. Ya se viene con la pelota para acá el equipo brasileño. La querían entregar hacia el medio para que vaya a buscar otra vez ahora Gerson, se viene Gerson. La dejaba pasar sobre aquel sector el Ecuador Everton Ribeiro, que juega a Bárbaro. Señoras y señores, había posición adelantada, será tiro libre, corresponde al equipo argentino. Línea de tres en Racing, Sigali a la derecha, Neri Domínguez en el centro. Soto en la izquierda, adelantado por la derecha Fabricio Domínguez. Se largó a llover, ha mojado y mucho la cancha como lo hacen habitualmente antes de los partidos. Gustavo López anticipaba y nos decía, cuidado que se va a alargar a llover. Atención que está lloviendo ahora aquí en el estadio de la Academia y bien arrancó el partido. Eso te decía, no tenían en cuenta el pronóstico del tiempo que iba a llover muchísimo. La regaron desde las ocho hasta las ocho y media por lo menos. Y lo libre corresponde a la Academia en este arranque del partido. Estamos viviendo la Conmebol Libertadores. Mirá desde dónde la pone el área Racing Hoy. Ya le va a pegar a esa pelota para acá jugar Domínguez. Desde ahí, como marcaba Gustavo, la pelota va a caer en el área del conjunto brasileño. El partido está cero a cero. Es el encuentro de ida de estos octavos de final de la Conmebol Libertadores. Ya viene el centro contra el área. La quería bajar. La buscaba para allá Fertoli. El que sacaba la pelota era René. Finalmente titular en el conjunto carioca. La está buscando para acá Gabigol. Termina cruzando y entregándola hacia atrás ahora Nelly Domínguez. Ya va saliendo con la pelota a Arias. Pelotazo largo de Arias para que vaya a buscarla Reniero. La busca también Licha López. Ya la sacaba de cabeza el Dio Pereira. La pelota le va a quedar para que se venga a la Academia. La estaba buscando para acá Fabricio Domínguez. Que juega en lugar de Pichud. Táctico, ¿no? Sí, señor. Táctico por Pichud que había jugado en esa posición. Y sabés que en Tigre, Gorocito lo puso varios partidos en la V Nacional. En una línea de cinco por derecha. Filipe Luis la dejaba hacia atrás ahora para que salga con la pelota otra vez ahora el jugador Everton Ribeiro. Aquí ya la tiene otra vez el conjunto brasileño. El toque hacia atrás para que la reciba Tuller. La entregaba para Diego Alves, el arquero que tiene Flamengo. Con la pelota se vendrá otra vez ahora la Academia. La deja hacia atrás ahora el jugador Alexis Soto. Ya la va entregando para Nelly Domínguez. Aquí la cambiaba para Leo Sigali. Abierto para el casta Fabricio Domínguez. Lo presiona para acá Bruno Enrique. El cambio de frente es magnífico para Mina. Se viene para acá el chileno. Llueve y llueve la vellaneda. Y con mayor intensidad la buscaba para acá Fartoli. Pelota para que vaya Mena. Venía al centro. Señoras y señores, hay tiro de esquina para la Academia. Vamos a ver si Horacio puede aprovechar la zona en donde no está Mauricio Isla. Es un jugador importante para defender, pero sobre todo para atacar en Flamengo. Ya va llegando al área Domínguez. El que acompaña también es Reniero. Ahí está la indicación del arquero Diego Alves. Lo veo en el área Licha López. Para el rebote se queda Fabricio Domínguez. Atención que hay tiro de esquina para la Academia. Va Racing para buscar el primer tanto de la noche. Por ahora el partido está 0 a 0. Atención que llega también Villanda. Venía al centro. El cabezazo había sido de Tuller. La sacaba el central del Flamengo. Otro centro. Completaba ahora el Diego Pereira. La buscaba por aquel sector. Mina. La pelota va a ser para el Flamengo. Un detalle, Sebastián. Flamengo jugó en el año 52 partidos. Racing 18. Recordemos que se juegan torneos estaduales, Copa de Brasil, Brasil-Eirao. Y además ellos en la pandemia jugaron igual. Sigali. A buscar la pelota para allá va William Arao. Saltaba William Arao. Por esa pelota iba Mina. El balón le va a quedar ahora para René. Aquí ya la entregaba el jugador Gabigol. A marcar iba Mina. La quería dominar para acá. De Arrascaeta. Había una falta. Marca el árbitro. Se da tiro libre. Y corresponde al conjunto brasileño. Es impresionante cómo llueve ahora aquí en Avellaneda. Ya va saliendo el Diego Pereira. Pelota del Diego Pereira. La buscaba por este sector Bruno Enrique. Termina marcando y recuperando la pelota. Domínguez. Había rebotado en Bruno Enrique. La quería Reniero. Había falta. Lo estaban agarrando al delantero de la Academia. Se da tiro libre para el equipo de DKCC. Y Arrascaeta libre. Tratando de ganar la espalda de Miranda. Y Bruno Enrique a la izquierda. Así juega Flamengo en el comienzo con un 4-2-3-1. Torrencial lo que llueve en la cancha de Racing. Cada vez más fuerte se va. A Valdes. Está cayendo agua sobre la cancha de la Academia. La entregaba para acá Domínguez. La buscaba Licha. La va dominando para acá William Arao. Los jugadores salieron a realizar la entrada en calor. Cuando realizaba la entrada en calor, por supuesto, no llovía de esta manera. Vamos a ver cómo empieza a jugar esta lluvia también en el partido. Estaba prevista la lluvia desde temprano. Se anunciaba para las 5 de la tarde. Se demoró y llegó ahora. Licha, Fertoli. La va dejando hacia atrás ahora para Mena. Aquí ya la tiene el chilino. Le recordamos que Isla iba a jugar como titular en el Flamengo. Se lesionó la entrada en calor. Señoras y señores, va a buscar la Academia. Atención que sí viene al centro. Me gusta entrando para allá Licha. Viene al centro. Señoras y señores. Hay tiro de esquina para la Academia. Alguna indicación de BKCC, el técnico de Racing para su equipo. Hay tiro de esquina para el equipo de Avellaneda. Por el corazón de la defensa atacó allí por el centro Racing. Con un muy buen pase de Reniero de primera para López. Ya está entrando Fertoli. Ya está marcando para allá William Arao. Por arriba va la Academia que está buscando el primer tanto del encuentro. Atención con Reniero. Vino al centro. Reniero. Señoras y señores, será saque de arco para Flamengo. Reniero se va a que vuelve a jugar en Racing después de aquel partido con Estudiantes de Mérida donde ganó 2 a 1 la Academia pero no la alcanzó para terminar primero. Lo esperaba un poquito más adelante el centro Reniero. Tuvo que retroceder y ya cabeceó incómodo. Le pegaba esa pelota Diego Alves. Felipe Luis. La buscaba lateral izquierdo del Flamengo. Había falta. Será tiro libre. Corresponde al conjunto brasileño. Mirá hasta dónde fue Fabricio Domínguez, el uruguayo. A tomar allí en la salida a Felipe Luis. Y ahí se estira Sigali a la derecha. Alves. Le pegaba con la zurda al arquero Alves. Bruno. Enrique. La estaba dominando Miranda. La dejaba allá para Sigali. Neri Domínguez. Arias. Presiona Gabigol. Pelotazo largo ya de Arias. A buscarla Felipe Luis. La estaba entregando hacia el medio para Gerson. Everton. Ya la va sacando para afuera para Tuller. Aquí Leo Pereira. Sigue el Leo Pereira. Salía a presionarlo Reniero. Otra vez la pelota le va a quedar para Leo Pereira. Se complicó la vida el defensor de Carioca. La buscaba otra vez ahora para acá de Arrascaeta. William Arao. Señoras y señores, se viene con la pelota Everton Ribeiro. Van a empezar a caerse los futbolistas. Porque está cayendo mucha, pero mucha agua aquí en la cancha de Racing. Miranda. Mina. Ya recibe la pelota otra vez ahora el jugador Soto. El balón se pierde por un costado lateral para la Academia. Presiona mucho Racing cuando sale del fondo Flamengo. Y lo hace jugar incómodo al equipo brasileño. Soto. Arias. Sale a presionar para acá Gabigol. Pelotazo largo de Arias. Retrocede para allá Arao. Ribeiro. Everton Ribeiro. Por adentro estaba William Arao. Hay truenos, ¿no? Gabigol. Se viene con la pelota Fertoli. Aquí la entregaba para el Fútbol Rojas. Ya la tiene Fabricio Domínguez. A marcarlo por acá iba Felipe Luis. La buscaba Reniero. Cortaba Gerson. Se viene con la pelota otra vez ahora el conjunto brasileño. Atención que ya la tiene Bruno Enrique. Le pegaba esa pelota a Sigali. Felipe Luis. Lio Pereira. William Arao. Presiona Licha. La va a dejar para acá Diego Alves. Lio Pereira. Torrencial lo que sube en la cancha de Racing. Pelotazo largo. Pelotazo largo. Va cubriendo para acá Domínguez. Ya la atrapa. Intenta atener la Flamengo. Salir del fondo. Una salida clara justamente. Pero Racing se la hace difícil porque lo presiona y lo incomoda. Mostrábamos recién el cielo. Aquí en Avellaneda. Y el rayo. Que iluminaba la noche. Ya va saliendo con la pelota Fabricio Domínguez. Felipe Luis. Atención que la está buscando para allá Licha López. El que va saliendo es Lio Pereira. Ya la revoliaba Pereira. A buscar la pelota de cabeza el jugador Miranda. Se viene Domínguez. La dejaba Fabricio Domínguez. Licha. Este es Licha. Bertoli para el segundo palo. Domínguez. Licha. Viene Licha al centro. Señoras y señores. Ahí tiro de esquina. Pegaba en Cerson. Tiro de esquina para la Academia. Presiona Racing. Lo hace jugar incómodo a Flamengo. Gana los rebotes. Ataca por las bandas. Y ha ganado ya unos cuantos corners. Le va a pegar a esa pelota Miranda. Tiro de esquina para Racing. El partido está 0 a 0. Chava carra pelota contra el área. Por allá lo vio a Reniero. En el área también está Sigali. Aquí viene el centro. El arquero que se queda. Ha buscado recién ahora va Diego Alves. Ya la va atrapando el arquero del Flamengo. Acompaña para adentro Gabigol. La pelota venía para de Arrascaeta. Ahí está vado mirando para allá. Georgian de Arrascaeta. Termina perdiendo con Rojas. Pelotazo muy largo. La va a tomar para acá Diego Alves. La chica permanentemente Flamengo. Con la última línea muy cerquita del medio campo. Bruno Enrique. Ya viene la pelota para William Arao. La cambiaba de frente Arao. Va para René. Lo espera para Camina. Sale a cruzar Soto. Se viene Everton Ribeiro. Señora, sí, señora. Esa tensión que la tiene el Flamengo. Termina cortando y recuperando la pelota para acá Miranda. Miranda. Licha. Arao. Había falta de William Arao. Hay tiro libre para la Academia. Le duele todo a Licha López. Pide disculpas René, que es el que reemplaza hoy al chileno Isla. Que acierta más cuando avanza, cuando ataca. No fue bueno el pase. Y de esa pérdida nació la contra. Cortada allí con la falta a Licha. Domínguez. Domínguez. El que va recibiendo la pelota, Sigali. Abierto por la derecha. Ya está Fabricio Domínguez. A marcarlo iba Bruno Enrique. Sigali. Arias. Pelotas largo para Kebasa, Reniero. Le recordamos que Paranaense y River igualaron 1 a 1. Ganaba 1 a 0 el equipo brasileño. Lo empató el chileno Díaz para el equipo de Gallardo. Atención que se tira al centro. Está libre Fertoli. Cantalo, 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 cantalo. Gol. 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 De la Academia. Estaba libre Fertoli. Aparece el rayo, señores. Y ahora la Academia le está ganando al Flamengo. Gran jugada de Fabricio Domínguez. Gana Racing aquí en el cilindro peruano a 0. Noche de tormenta y de rayo de Fertoli. Muy bien Fabricio Domínguez. Primero presionando, haciéndole incómodo el partido a Felipe Luis. Gana la cuerda a pura potencia de Uruguayo. Mete el centro. Y Fertoli, que es extremo izquierdo, hace toda la diagonal en posición de 9. Y el arquero, algo más pudo hacer. Entra entre la posición de Alves y el palo. Primera llegada profunda de Racing. Y gol para empezar a ganar el partido ante Flamengo. Tercer gol en Racing para Fertoli. Está ganando por 1 a 0 el conjunto de BKC. Gol marcado por Fertoli. Gana por 1 a 0 la Academia. Desborde de Fabricio Domínguez. Definición de Fertoli. Y Racing está ganando el partido para 1 a 0. Ya para Sarro está Domínguez. Reniero. Domínguez. Diego Pereira. Filipe Luis. Tema nos va a reponer para acá la Academia. Fabricio Domínguez. Está jugando por Iván Pichud. Decisión del entrenador. Antes de que arranca el partido. Atención que va Licha. Sale el arquero. Ya la tiene Diego Alves. Para jugar así con 3 en el fondo. Por supuesto que es mejor Domínguez. Porque sabe hacerlo que Pichud. Pichud es un lateral típico. Domínguez juega a mitad de cancha. Mirá, ves. Esto es la salida incómoda que propone Racing. No está claro. Está incómodo Flamengo al salir ahí. De Arrascaeta. Venía el toque hacia atrás ahora para Felipe Luis. Melotazo otra vez ahora para que la domine. De Arrascaeta. Va el uruguayo. La buscaba para acá Bruno Enrique. Atención con la zancada de Bruno Enrique. Lo tira y está Gabigol. Bruno Enrique, Gabigol. Gol. Gol. De Flamengo. Desborde por izquierda del jugador Bruno Enrique. Aparece por adentro a Gabigol. Una jugada parecida a la de la final de la Copa Libertadores. La armó Bruno Enrique por izquierda. Define para el segundo palo Gabigol. Señora, sí, señores. Aquí en el cilindro. Ahora el partido está uno a uno. Arriba son otra cosa. Tienen categoría. Mucha historia Bruno Enrique y Gabigol. Quiso anticipar Sigali. Le gana en la espalda a Fabricio Domínguez acá. Sigali quiere anticipar. No puede. Vaneri Domínguez y pierde con Bruno Enrique. Y ya después Bruno Enrique tiene toda la jugada en la cabeza. Levanta la vista. Lo ve llegar a Gabigol. La pone a favor del número nueve. Y Barbosa entonces pone rápidamente el partido uno a uno. Le dura poco la alegría a Racing. Uno a uno el partido. La armó Bruno Enrique por izquierda. Y apareció por el segundo palo Gabigol. Una definición de futsal. La del número nueve del conjunto brasileño. Segundo palo. Y gol del Flamengo. Como marcaba Gustavo López. Es uno cuando defiende el equipo brasileño. Y otro cuando ataca. Recordemos que de aquella final con River. De los cuatro del fondo faltan tres. Solamente queda Felipe Luis que viene de una lesión. Acá piden algo. Pero entienden que hay codazo o algo parecido de Sigali. A la espalda de Bruno Enrique. Por eso saltó todo el banco. Y ellos están muy cerca de la maniobra. A ver. Siga. Lío Pereira. Alves. Pelotazo largo de Alves. Ya la buscaba de cabeza para acá Felipe Luis. Señora, sí, señores. Atención. Hay tarjeta amarilla. Para el chico de Racing. Será tiro libre para el conjunto brasileño. Está caliente. Ya el partido. El primer amonestado entonces en Racing. Seba. Fabricio Domínguez el número ocho. Llega tarde. Y con la cabeza lo termina impactando Felipe Luis. Pero juega mucho de este lado el arquero. Alves. Permanentemente con la salida con Felipe Luis. Y ahí presiona Racing con Domínguez. Seba. Te marco algo. Porque me parece que en cualquier momento se puede armar una en la platea. Porque los de Flamengo recién pedían. Tarjeta. Con bastante fuerza para el jugador de Racing para Sigali. Y después para Domínguez. Y ya empezaron algunos de Racing que están desde otro lado. A increpar desde lejos. Sí, hay auxiliares de Flamengo. Debajo donde estamos ubicados nosotros. Y por supuesto también de Racing. Directivos, auxiliares. Que están separados por algunos metros. Señora, sí, señora. Se viene con la pelota roja. Aquí la tiene Rojas. La quería entregar para que vaya a buscar la Fertoli. El partido está uno a uno. Se enoja Becaseze. Con el jugador que tenía que volver. Que era el jugador Domínguez. Está tirado Bruno Enrique. Creo que el entrenador se enoja con el árbitro también. El partido está uno a uno. Caliente aquí en el cilindro. Pide todo Rogério Zeny. Pide una falta fuerte ahí. A ver. Tobillo. Y lo toca. Sí, lo termina pisando Domínguez. Y tiene amarilla. Tiene amarilla. Si lo veía el árbitro. Esto era segunda amarilla. Y expulsión del chico uruguayo. Que era un acierto porque cuando atacó. Metió el pase gol. Pero bueno, le ganaron en la espalda. Cigali no pudo. Y ahora casi dos amarillas juntas. Lo dejaba Arao. Va para René. Acompaña Gabigol para adentro. Señoras y señores. Uno a uno está el partido. Se viene Everton Ribeiro. Atención que va Flamengo. En el área está Gabigol. Ya la recibe Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Atrás va para Willian Arao. Ya la recibe otra vez ahora Gerson. Filipe Luis. Este Tencara. Bruno Enrique. Para mí pegó en el brasileño. Tiene que ser lateral para la Academia. No, no. Es lateral para Racing. El partido está uno a uno. Jesús Valenzuela y John Ospina están en el bar de Venezuela y Colombia respectivamente. Gabigol empató el partido para el Flamengo. Lo ganaba Racing con gol de Fertoli. Falta de Sherson. Tiro libre para la Academia. Ya le va a pegar a esa pelota para casi Gali. Uno a uno el partido. Pelota a su largo. Dovingues está habilitado. Esto vale. Señoras y señores. Fertoli. Qué mal marcó Flamengo. Ahora levanta la bandera en línea. La estaba buscando para Yamina. El línea había levantado y bajó. Inmediatamente. Ahora sí, levanta en línea. La sostiene. Creo que le marcan una posición adelantada. Será pelota para el Flamengo. El encuentro está uno a uno. Lindo partido aquí en Avellaneda. Sí. Racing este partido lo pensó hace mucho tiempo. Y sabe cómo dañarlo. Sabe cómo atacarlo a Flamengo. Porque tiene cierta fragilidad en la saga central. Recordemos que René no es lateral derecho. Y Racing sabe cómo hacer una parte del juego, de la historia. El tema es cómo defiende. Porque adelante hay otra jerarquía, ¿no? Ya vino policía para controlar lo que marcaba recién Gonzalo Cardoso. Dirigente de Flamengo, auxiliares, enérgicos. Y algunos de Racing también separados por pocos metros. Ahora se está armando un cordón policial. Aquí ya va saliendo con la pelota Flamengo. El partido está uno a uno. La domina para esa René. Aquí se viene René. Atrás está Bertón Ribeiro. La deja pasar para William Arao. Felipe Luis. Lo está esperando para acá Reniero. Salía a presionarlo Lolo Miranda. La pelota la tiene Lío Pereira. Ya la dejaba para Bruno Enrique. Bruno Enrique. Lío Pereira. La va dominando el arquero Diego Alves. Aquí la tiene Diego Alves. Tuller. Ya se viene René. Salía a marcarlo para Yamena. El balón se perderá por un costado. Había rebotado en Soto. Será lateral para el Flamengo. De Bruno Enrique. Felipe Luis. Y después Racing a presionar a todos. A todos los que tenían la pelota. Obligándolo a jugar de espalda. Ya va René para hacerlo. René para hacerlo. La pelota va a quedar para Gabigol. Pelotazo largo. Ya da René. La está buscando para acá Bruno Enrique. Atención que va Bruno Enrique. Lo marca Fabrizio Domínguez. Que juega con una tarjeta amarilla encima. Y empieza a ser un peligro para Racing esto. Porque ahí lo encara Bruno Enrique. Pelotazo largo. Atención que va Everton. Ribeiro. Ahí va el zurdo. Everton Ribeiro. Termina regalando la pelota. Y va dominándola para acá Fertoli. Por adentro está Miranda. Fertoli. Lo marcaba William Arao. Falta contra Fertoli. E insisto. Es un problema para Racing tener amonestado a Fabrizio Domínguez. El partido está 1-1. Sí. Se está tranquilizando ahora el chico de Racing, el uruguayo. Porque le avisaron esto justamente. Porque se pasó revoluciones. Y casi era para expulsarlo. Te diría que debió ser expulsado. Domínguez. Sigali. Aquí va saliendo con la pelota Soto. Sale a presionarlo el jugador Ribeiro. Pelotazo largo para que vaya Reniero. Ya la sacaba de cabeza Digo Pereira. Felipe Luis. Arao. Arao. René. Aquí sale René. Pica Ribeiro. Devolvía Gabigol. La pelota va para Ribeiro. Otra vez Gabigol. Y Arrascaeta acompaña para adentro. Sigue Ribeiro. Atrás para Tuller. Digo Pereira. Por izquierda ya está Felipe Luis. A presionar Rosales. Fabricio Domínguez. Señoras y señores. Se viene Flamengo. Ya la tocaba de Arrascaeta. Aquí se viene con la pelota otra vez. Ahora Bruno Enrique. Gerson. Gerson. La buscaba Ribeiro. Termina sacando la pelota Soto. Lateral ofensivo para el Flamengo. Saca ventaja acá. En la izquierda de su ataque Flamengo. Porque si Gali no puede. Neri Domínguez sale de la cueva. Vine para acá también. Y Bruno Enrique está haciendo la diferencia. Gerson. Sigue Gerson. La va sacando por derecha. Ahora para René. El toque para que la domine su central Tuller. Ya está Leo Pereira. Presiona a Licha. Aquí va dominando por izquierda. Ahora Felipe Luis. Lo tocaban. Hay falta. Será tiro libre. Y corresponde a Flamengo. Es otro Racing este al que vemos habitualmente. O el que vimos. Porque por ahí abusa del pelotazo. No quiere tanto la pelota. Quiere atacar directo entre los centrales. La posición es de Flamengo. El cambio de frente para que vaya a buscar a Gabigol. Ya va subiendo René por derecha. Aquí la tiene Berton Ribeiro. Va para René. Se viene Flamengo. La pasaba a Gabigol. 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 Señoras y señores. La atrapa Arias. Ha llegado fácil el Flamengo. Lo dañan a Racing porque no hay un quite a tiempo. En la mitad no quita Rojas. No participa. Tampoco Miranda. Espalda de ellos. Juega Flamengo. Y tiene mucha jerarquía adelante. Tiene todos jugadores de selección. Vino Víctor Blanco, el presidente de la Academia. Gonza. Así es. Sí, sí. Temprano y lo mismo Diego Milito. Ambos. Va a buscar la descabeza Ligo Pereira. Había falta en ataque. Se da tiro libre. Corresponde al Flamengo. Pero mirá este recurso del pelotazo de Racing. Pelotazo largo de 50 metros para intentar ganarle a los centrales. Esta es la jugada anterior. Qué bien que abre de piernas Ribeiro. Y ahí la definición de Gabigol. Ya se viene con la pelota René. Aquí la va dominando a Flamengo. Amarca Rosales por allá Mena. Rebotaba Mena. Fertoli. Presiona Ribeiro. Por adentro va acompañando Gabigol. Que marcó el empate para el Flamengo. Una muy buena jugada de Bruno Enrique. Pelotazo largo ya de Neri Domínguez. Balicha. Lío Pereira. William Arao. Ya se viene Gerson. Gerson. Sigue Gerson. El balón se perderá por un costado lateral ofensivo para el equipo Carioca. No hay corte en el medio. No quitan ni Rojas ni Miranda. Y entonces tienen mucho tiempo la pelota los jugadores del Flamengo. De mano ya va a tomar esa pelota para el sector derecho René en el área. Ya está Gabigol. Le recordamos que René está jugando por Isla. Que se lesionó el chileno en la entrada en calor. Se está moviendo ya un jugador del Flamengo. Así es, así es. El once Vitinio. Domínguez. Gerson. Hay una falta. Será tiro libre para la Academia. Le recordamos que mañana a las 12 del mediodía F12 junto a Mariano Kloss. A la una de la tarde venimos con 90. Terminado 90. Se viene Gustavo López. Con 3.60. Ahí estamos viendo el gol de Racing. Una buena participación de Domínguez. Después Fertoli que hace toda la diagonal. Y el arquero que tapa poco. Ahí por ahí se sorprende Diego Alves. Y después el gol de Gabigol. Que creo que tiene alguna molestia. Por eso recién fue atendido. Y se prepara Vitinio el once. Así es. Recién se acercó al banco de suplentes. Gabigol. Le pusieron el famoso aerosol. El frío. Por ahora vuelve Vitinio al banco. Atención que se viene con la pelota otra vez. Ahora muy bien Domínguez. Si lo tira está llegando Licha. El primer palo. Domínguez al centro. La corre por el costado izquierdo. Mena. Aquí la tiene Mena. La pelota no salió. Va para Soto. Centro de Soto. El arquero rebote. Señora. Sí, señores. No lo puede quedar Licha. Mirá al cielo. Gran tapada del arquero Diego Alves. Estaba el segundo de la Academia. Así se los cuenta Gustavo López. Esto lo hace bien Racing. Primero Domínguez otra vez incomodando a Felipe Luis. El arquero insiste con el lateral ex Atlético de Madrid. Ahí le ganan. El centro pasado lo agarra Mena. Qué pelota tapó el arquero. Abajo. Era el gol de Licha. Tiro de esquina para la Academia. Uno a uno el partido. Felipe Luis marca a Reniero. Va llegando el área Sigali. Racing está buscando el segundo. Ya vino al centro de Rojas. Sigali. Que saltaba y no podía. A buscarla iba Domínguez. Ya le pegaba esa pelota otra vez. Ahora Miranda. Atención que por allá va Rojas. Señora. Sí, señores. Era saque de Arco. No decidió bien Rojas acá. Se apuró. Era para pararla. Tenía un compañero al lado. Tenía Fertoli. Podría haber gambeteado o tratando de desbordar. Esta es buena. Se redime el arquero. Porque falló en el gol y acá sacó un cabezazo. Recordemos que Lisandro López todavía no hizo goles con BKCC. Alves. Bruno Enrique. El que va saliendo para acá es Domínguez. Quedó dolorido Gabigol. Soto. Aquí la tiene Soto. A marcarlo para allá va el jugador. De Arrascaeta. Pelotazo largo para Reniero. Felipe. Otra vez sale con la pelota. El lateral izquierdo del Flamengo. La va dominando William Arao. Ya la sacaba para Lío Pereira. Antes Tuller. René. Pelotazo largo del central. Tuller. De manos va a devolver la academia. Está bien. Está bien. Estamos viviendo la Conmebol Libertadores. Encuentro de ida. Aquí en el cilindro. Lo ganaba Racing 1 a 0 con gol de Fertoli. Lo empató Flamengo con gol de Gabigol. 1 a 1 el partido por ahora. Sigali. Mina. De manos va a reponer el Flamengo. El que grita es BKCC. Le recordamos que en Brasil River igualó 1 a 1 frente al paranaense. Que ganaba 1 a 0 el equipo brasileño. Y el chileno Díaz. De cabeza empató el partido para el equipo de Gallardo. Hay poca conducción de Rojas y de Miranda. Le cuesta también recuperar la pelota. Y ahí, mirá. Va Fertoli. La buscaba. Señores, hay falta. Hay tiro libre para la academia. Pide tarjeta Fertoli. Hay tiro libre para Racing. Justamente te iba a decir esto. Que hay poca conducción de los dos. Porque hay mucho pelotazo. Hay pelotazo para Reniero. Para Fertoli que hace la diagonal. Para Lisandro López. Y en el afán de anticipar aquí. Lo terminan tocando. Estaba muy cerca el árbitro venezolano. La discuten los jugadores brasileños. Y acá Rojas puede hacer un lío. Hay tiro libre para la academia. Desesperado el arquero Diego Alves. Va Rojas para pegarle. Uno a uno está el partido. Algo habla Miranda con Gabigol. Ahí está la barrera del Flamengo. Atención que va Rojas. También quiere sorprender Miranda. La acomoda una y otra vez el paraguayo. Gabigol lo mira al arquero y le dice. Ahí está bien. Va Rojas para darle. Es buena para el zurdo. Sueña con el segundo la academia. Uno a uno está el partido. Atención que va Rojas. Busca la victoria Racing. En esta noche de Avellaneda quiere el cilindro. Compartiendo con todos ustedes. La pasionante con De Vol Libertadores. Octavos de final. Recuerdo hace poco un gol de Rojas de tiro libre en el otro arco. Ya va Rojas para darle. Aquí va Rojas. Quiere cantarlo, quiere invitarlo. En el medio del arco está el arquero. Ahí va Rojas. Va el paraguayo. Rojas. Saque de arco. Qué importante es tener un pateador de tiro libre en un equipo, ¿no? Porque por ahí Rojas no está haciendo el mejor partido. Pero es capaz de anotar. En los tiros libres y de ejecutar bien los córneres también. Ya le va a pegar a esa pelota Diego Alves. Vendrá el pelotazo largo para Gabigol. Que marcó el empate para el Flamengo. Ya le pegaba Alves. Soto. Se va abriendo perigiar la mina. La pelota la tiene Gabriel Arias. Ya va saliendo con la pelota Soto. Sigali. A marcar va Bruno Enrique. Rojas. El balón da a Bancherson. Teman nos va a reponer sobre el sector derecho de la Academia. Sigali. William Arao. Ya se viene de rascaeta. Gran pelota para Bruno Enrique. Lo tira y está Gabigol por el segundo palo. Frenó. Este juega bárbaro. Bruno Enrique. No lo cante, no lo grite, no se abrace. La pelota pegó en el travesaño. Señoras y señores, se salvó la Academia. Bruno Enrique otra vez. Se ha salvado Racing. Impresionante jugada de Bruno Enrique. Pelotazo largo ya del río Pereira. Sale el arquero. La va a controlar para acá Arias. Impresionante cómo se ha salvado la Academia. Está haciendo un lío bárbaro porque Domínguez aquí, Neri Domínguez, no sale a cortar. En vez de ir a buscar la pelota, trató de posicionarse y le dio la libertad. A Bruno Enrique que está haciendo desastres por acá porque ya Domínguez es mediocampista, le ganan la espalda, Sigali sale y pierde. Y Neri Domínguez, insisto, no salió a cortar la jugada, sino que fue a buscar una posición en el área. Después enganchó, dejó pasar de largo, hizo pasar de largo a un rival y la puso casi en el ángulo. Va Licha, 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 Licha. Mordido, pero vale. Señoras y señores, casi llega Reniero. El árbitro cobra mano. Creo de Licha López. Señoras y señores, se le van encima. ¿Qué cobró el árbitro? Creo que el empujón de Licha. Le piden amarilla. Me imagino. Se la cantaron del VAR para mí la jugada porque el árbitro no la había visto. y le piden tarjeta. Si la agarró con la mano, si la bajó con el brazo. Tranquilo, le dice. Tranquilo. Estoy esperando. Se la cobraron del VAR. La de Licha López. El partido está 1-1. Ahí falta primero y después es posible que se haya ayudado. Acá hay infracción y después, no veo mano, cobra falta. Falta de Lissandro López y amonesta un suplente. Está caliente el partido ahora. Arias. Alves es el que le pega. El partido está 1-1. Soto. Mina. ¿Cuántos goles tendrá Rogerio Zenic en su carrera? En un momento le competía a Chilaber, ¿eh? Creo que lo pasó. Creo. Fue mucho tiempo. Mucho más que José. Ya sale con la pelota William Arao. Felipe Luis. Está para dentro. La va entregando esa tasa ahora para Lido Pereira. Lindo partido aquí en el cilindro. 1-1. Está el encuentro. Diego Alves. La buscaba para adentro Everton Ribeiro. La perdía René. Gerson. Perdió Gerson. Se viene Mena. Va a la academia. Acá va Mena al centro. Reniero. Reniero. Estaba mal parado para darle con la zurda. Mirá cómo lo miran los compañeros. Saque de arco. A veces mejor esperar. 131 goles. Ahora la maniobra fue maravillosa. Antes cuando deja pasar de largo. Cuando Neri Domínguez no va a buscarlo. Y él hace pasar el largo a Sigal y después define Bárbaro. Mal parado Razzle en esta tensión. Qué peligro. La está buscando para allá René. Libre está Ribeiro para adentro. La pide Gabigol. Aquí viene al centro de Arrascaeta. Termina volviendo para acá el jugador Domínguez. Reniero. Había quedado mal parado Racing por izquierda. Busca la falta Reniero. La gana. Hay tiro libre para la academia. Mirá, mirá, mirá. Becaseze. Agarra al cuarto árbitro. Muy caliente afuera y adentro el partido. Se nota que René es diestro, ¿no? Juega a la derecha. Que zurdo, perdón. Juega a la derecha y tiene que cambiar el perfil. Apenas lo toca. Es infracción, por supuesto. Trata de simular un poco Reniero para que lo amoneste en el lateral. Va Becaseze. Va Becaseze al lío. Va Becaseze al lío. Sí. Y habla con Rogerio Zeni, Seba, ¿eh? Y se queja con el árbitro Herrera y lo va a amonestar. Amarilla para Becaseze. Amarilla para Becaseze, sí. Cada uno tiene que conservar su lugar. Por eso está el corralito allí. Rogerio Zeni, 132 goles. Ese es el arquero más goleador de la historia. La toquero se entrega al amigo Wally. Es que jugó más que Chilabert. Jugó mucho tiempo. Hoy es el técnico del Flamengo. La buscaba Licha. Acá va Fertoli. Rojas. Mina. Mina. A marcar va para el San Juan de Everton Ribeiro. Uno a uno el partido. Ganaba la Academia. No se irá el empate del Flamengo. Fertoli, el de Racing. Gabigol. El del equipo brasileño. Ya va Lioz y Gali. Rojas. Domínguez. Domínguez. Soto. Fertoli. Fertoli. Mina. El balón se pierde por un costado. De manos va a reponer sobre el sector derecho. Flamengo. Ya los dos saben cómo dañan al rival. Racing con pelotazos. Frontales. Para ganarle la espalda a los centrales. Leo Pereira y Tuller. Y presionando a Gerson. Lo presiona mucho al zurdo que jugaba Bárbaro. Del otro lado Bruno Henrique hace la diferencia en la izquierda. Felipe Luis. A marcar arriba el jugador. Domínguez. Aquí la tiene Neri. Le salió un pase para Licha. La quería bajar para Reniero. Ya sale el arquero Diego Alves. Pero otro pelotazo para Licha. Porque le tienen fe que le puede ganar. Ven cierta fragilidad en la saga central. Esto habrá entendido becacés en la previa. Y por eso hay poca tenencia de Racing. Poca sociedad y mucho pelotazo. Diego Alves. Acá se viene Ribeiro. Señoras y señoras René por derecha acompaña a Gabigol para adentro. Este es Gabigol que empató el partido para Flamengo. Está avanzoto. Ya la tiene Fertoli. Rojas. Acá va el zurdo. Surge con la pelota Sigali. Se abre para derecha Domínguez. La va dominando el arquero Gabriel Arias. La entregaba ya por izquierda otra vez ahora para Soto. Acá la tiene el chileno Mena. Sigue Mena. Va Mena. Entrega hacia atrás para Miranda. Aquí la tiene Lolo Miranda. Se va abriendo roja sobre el sector derecho. La pelota la tiene para aquí la academia. Acompaña para adentro Licha López. También acompaña para allá Reguero. Sigue Ali. Creo que es el momento del partido donde Racing puede tener un rato la pelota. Soto. Ya la va entregando para el costado izquierdo para Miranda. Aquí va con la pelota Fertoli. Por adentro va Reguero. Reguero. Sigue Reguero. Es bueno Reguero. Licha 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 Licha. La quiso colocar en el segundo palo. Se tocó el aductor. Después Licha para mí fue la mejor jugada de Racing en todo el partido. Esto sigue uno a uno. Claro porque antes eran pelotazos o tratar de desbordar y meter el centro. Acá no hubo juego asociado cosa que Racing no tuvo en este primer tiempo. Todo empieza en Soto. Por eso Soto juega de central. Esto lo hacen algunos técnicos poner un lateral de central para tener salida más rápida. Ya va saliendo con la pelota Arao. Salió mal el Flamengo. Rojas la recupera. Rojas. Falta. ¿No? Pareció faltantes. A mí me pareció faltantes. Ahora Racing hace esto. Insisto igual Flamengo se la da Gerson y Gerson de espalda es presionado por los goles de Racing. Ya sale Gerson. Acá va Gerson. Bruno Enrique por izquierda. Sigue Gerson. Ya le pasó Bruno Enrique que está libre y habilitado. Señoras y señores que peligro Enrique, 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 Enrique. Centro atrás. Gabigol. Se la tocaron justo. Se la sacaron justo a Gabigol. Es terrible el Flamengo cuando sale de contra. Se perdió el segundo. Dierrascaeta que está ausente en el partido. Le sacó el gol a Gabigol. A Gabriel Barbosa. Gerson de frente es otro jugador. Por eso tratan de agarrarlo de espalda y presionarlo. Ahora cuando gira ya el zurdo entiende todo. Es un partidazo. Muy buen partido. Chávez con la pelota Tuller. Sale a presionar Rojas. Digo Pereira. Abierto para izquierda está Bruno Enrique. Aquí la tiene Felipe Luis. Bruno Enrique. A marcarlo. Salí. Lo tocó. Uy, está amonestado. Es un peligro. Está amonestado. Mirá, creo que desafó de milagros. El árbitro yo creo que se acordó que estaba amonestado porque si no la amonestaba. Lo que pasa es que fue amonestado. Después pisó un rival. A ver. Le hice la última. Yo creo que tiene que salir este chico porque ya no puede cometer más infracciones y ahí está Bruno Enrique. Me parece que va a tener que hacer un cambio B.C.S. ahí. ¿Cuándo corre el árbitro yo creo que corre como para amonestarlo y se frena? Se frena. Atención que el partido está 1-1. 42 minutos tenemos de primer tiempo. Atención que va a pegarle de Arrascaeta. Va Siorcian. Ya vino al centro. La sacaba de Camisa Sigali. Grita el arquero Arias. Deberá resolver ese tema B.C.S. porque ya juega condicionado Fabricio Domínguez. Everton Ribeiro. Terrascaeta viene al centro. La sacaba Sigali. Atención que va Gerson. Gerson. Sigue Gerson. Gerson. Sigali. Centro. Pide en penal la pelota del arquero. Ya la tiene para acá Arias. Va dominando la pelota de la Academia. Vina. Está volviendo Bruno Enrique. Si la cambia está libre, libre, libre por este sector Domínguez. Acá va Domínguez. Está lindo el partido. 1 a 1. Si gana, cuidado. Domínguez. Ahí le pide que la revise. Pide el árbitro que no saquen el lateral porque están revisando por el VAR a ver si fue penal o no para Flamengo. Cuando Gerson juega con la cancha de frente entiende todo. Tiene muy buena técnica. Tranco largo, buena visión de juego. a ver. Saque. Aquí va dominando la pelota a través de las rojas. Ya sale con el balón sobre el sector izquierdo. El conjunto brasileño de manos va a reponer la Academia. Juan Pizorín me dice que René jugaba antes en Sport Recife como lateral por izquierda y la rompía. Se nota que es muy zurdo. Entonces Juan a la derecha tiene que enganchar siempre. Pizorín dice que la rompía. Arias. Seba el domingo contra Coritiba metió uno de los goles René. La pelota le va a quedar para que salga Diego Alves. 44 minutos y medio tenemos de este primer tiempo. El encuentro está 1-1. Ya la tiene René Tuller. Le recordamos que René juega por Isla que seleccionó la entrada en calor. Diego Pereira. Felipe Luis amarca Rosalía el jugador reinidero. Diego Pereira. Ya la tiene Diego Alves. a marcarlo Balicha López. Con la pelota sale Diego Pereira. Lo presionaba Remiero. Lolo Miranda. Domínguez. Uno más se va a jugar de este primer tiempo. Sigali. Diego Alves. Yo te digo Gustavo es cierto que está la incidencia del gol de visitante ¿no? pero hoy las localías son tan relativas. Sí, no inciden. No inciden. Va a tener que ir al Maracaná. Recordemos que Flamengo es el campeón de América y es el puntero de Brasil. Tiene mucha jerarquía adelante, arriba. Se nota que es permeable atrás, ¿no? Le pegaba Alves. Perúno Enrique a presionar va para allá Gabigol. Ya le va a pegar Arias. Lo presiona Gabigol. La entregaba para acá Miranda. Domínguez. Reniero. Lo miró Reniero el técnico creo. ¿Sabés, Seba, que me pareció que él hizo una seña como basta? Sí. A Reniero con su técnico, con BKSS recién. Me pareció. Señoras y señores, final del primer tiempo. 1-1 el partido. Lo ganaba 1-0 la Academia. Algo le dice Miranda. 1-1 final de este primer tiempo. Lo ganaba Racing con gol de Fuertoli. Lo empató Gabigol para el conjunto brasileño. Racing con su fórmula estaba ganando el partido 1-0. Le duró poco porque Flamengo con su fútbol terminó empatando este primer periodo 1-1. Vamos a la pausa. Ya regresamos con todos ustedes. Por ahora, aquí en Avellaneda están 1-1. Racing y Flamengo. Se hicieron matosas el uruguayo. Turco García y Graziani 3-3 en la ida. En la vuelta ganó Racing con el gol de Graziani 1-0 y eso le permitió ir a la final con Cruzeiro después ganó Cruzeiro. Flamengo tiene dos copas libertadores en el 81. En aquel año también salió campeón del mundo y el 2019. Sí, hacía mucho tiempo que no ganaba un torneo internacional por eso se festejó tanto en Lima. Zico su máximo ídolo ha tenido futbolistas como Romario Bebeto. Sí, Romario un consagrado que después lo compró Flamengo otra vez cuando cumplió 100 años en el centenario para ganar la copa que pierde con Independiente en la final. Señoras y señores aquí en el cilindro viviendo está apasionante conmogó los retadores Prometo en cero estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos 45 minutos aquí la cancha de Racing de Racing 1 Flamengo también uno ya va saliendo con la pelota Sigali venía para Rojas la va dejando hacia atrás ahora para Sigali pelotazo largo ya de Sigali a buscarlo en lo alto iba Reniero lo estaban agarrando a Reniero en lo que está marcando el árbitro del encuentro señoras y señores ahí tiro libre corresponde ah pensé que había falta para la academia era la queja de Reniero ya se viene con la pelota para acá otra vez ahora el jugador de Flamengo la buscaba por derecha René la dejaba René iba por esa pelota de Arrascaeta se viene el zurdo René sigue René había rebotado la pelota en mena lateral ofensiva para Flamengo ya va para hacerlo René la dejaba hacia atrás ahora para Gerson Gerson la va recuperando Tuller ya la buscaba Fertoli que molestados tenemos en Racing querido Gonzalo Cardoso el 8 Fabricio Domínguez el único en la academia en el entretiempo se acercaron el vicepresidente Alfredo Chodini y Bárbara Blanco hablar con los auxiliares de Flamengo para ver si se podían tranquilizar un poco la charla fue cordial en Flamengo algún amonestado querido Bonza no hay ya va saliendo con la pelota Sigali la dejaba Sigali Sigali quería tocar para Reniero aquí Reniero sigue Reniero la va dejando por derecha otra vez ahora para Rojas pelotazo largo para que vaya Licha López Miranda Licha Reniero sale a presionar está habilitado aquí la está buscando Reniero por adentro va acompañando Fertoli al centro la sacaban la va dominando para acá ahora el jugador de Rascaeta señoras y señores se viene con la pelota Flamengo Gabigol la limpia bien para René sobre el sector derecho se equivoca René que tiene problemas de perfil porque es muy zurdo y está jugando sobre el sector derecho la pelota le va a quedar ahora para Licha López ya la tiene Tomínguez los cambios los cambios de lado los cambios de lado los cambios de lado Sigali Reniero quería girar Reniero termina cortando para acá Ligo Pereira pelotazo largo de Ligo Pereira para Bruno Enrique hacia atrás va la pelota ahora para Arias ya la tiene Domínguez pelotazo largo para que vaya Reniero había falta y tiro libre para la Academia está caído Reniero en la anterior el árbitro cobró infracción pero no sabía para quién él dijo acá hay falta y lo miró al línea y para quién y cobró para Flamengo tiro libre para Racing Club de Villaneda ahí es infracción carísima porque es pecho contra contra espalda ya la cambiaban por izquierda para que se venga Mena acá va Mena no hay falta no hay falta sigue va Mena Mena al centro Licha cantalo 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 señores no 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 el árbitro anula el árbitro anula para mí se lo cantaron de arriba se lo cantaron de arriba al árbitro porque en primera instancia no había cobrado no 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 es infracción para mí el centro de Mena fue perfecto volví al gol Lissandro después de más de 400 días a ver para para dice que dice que frene dice que frene bueno lo va a anular yo te digo una cosa Gustavo el árbitro en primera instancia no había cobrado nada y para mí se la cantan de arriba sí sí para mí gol está están está diciendo que frene Jesús Jesús Valenzuela y John Ospina en el bar bueno para mí se equivoca el bar sí sí para mí no no lo saca es más no protesta el jugador de de Brasil ahora Gustavo en primera instancia el árbitro que estaba cerca de la jugada deja correr sí sí deja correr no frenó el árbitro estaba cerca y cuando va a a dar el gol a convalidarlo después de un cabezazo bárbaro también de de Lisandro López que volvía al gol que era importante para él también bueno alguien avisa algo ¿no? en esta da la sensación que el bar lo hace equivocar al árbitro sí ahora si el árbitro entiende algo distinto al árbitro debe ir a revisar acá hay mano acá hay mano de Ribeiro claro para amarilla señoras y señores el partido está 1-1 ya la va mirando para acá Domínguez la entregaba para Sigali se viene con la pelota para el costado de Dichos Rojas el partido está 1-1 aquí en Avellaneda nada fue en la jugada anterior para mí es un error grosero sí se pasa el jugador brasileño se pasa no cubre bien René Fertoli señores va para Mena compañía Licha compañía Licha compañía Licha viene al centro Licha señoras y señores no lo canten no lo canten no se abrace ahora Licha por encima del travesaño esta valía saque de arco son tan buenos para atacar como flojos para defender los hombres de Flamengo y Racing esto lo entiende con los laterales con los mediocampistas laterales Mena primero mira donde ejecutar y se la pone a Lisandro que está increíblemente errático para definir aunque en la anterior fue brillante este lado el de René es una invitación ya va a buscar la pelota para allá el jugador Gerson la dejaba hacia atrás ahora Fertoli Rojas Mena Mena Soto sigue Soto pelotazo largo de Soto a marcar va Felipe Luis señoras y señores se viene la academia Domínguez Domínguez vino al centro señoras y señores hay tiro de esquina para la academia que busca la victoria está flojo de laterales hoy Flamengo René ni hablar Felipe Luis le cuesta la marca y por esos lados por los costados está ganando el equipo de BKSS hay tiro de esquina corresponde Racing el partido está 1 a 1 es el mejor momento de la academia en lo que va del encuentro increíble la bronca de Licha López vino al centro de cabeza ya la sacaba René se viene Ribeiro aquí la tiene Everton Ribeiro señoras y señores la pelota para Gabigol y esto vale la deja pasar Gabigol porque creo que estaba adelantado la busca para allá Bruno Enrique se perdió una chance inmejorable de marcar al segundo el conjunto brasileño no sé por qué se frenó Gabigol así se lo cuenta Gustavo López estas cosas tiene Gabigol también que no las pueden explicar él le dice a Ribeiro la dejé pasar porque venía él señala un compañero ahora quedaba mano a mano la pelota de Ribeiro era muy buena ¿a dónde va este señor? y van a echar alguien del vestuario del banco a ver ¿a dónde va este señor? se lo quieren comer se va a línea número uno es el profe si no me equivoco Martín Bresán que lo echan lo echa el árbitro venezolano porque no levantó la bandera en la acción anterior para mí no hay infracción esto es por no saber marcar Everton Ribeiro se pasa a ver se pasa y no lo toca señoras y señores el partido hasta 1 a 1 va la academia compañero para el segundo para Oricha ya venía al centro había rebotado la pelota del jugador Lío Pereira de manos va a reponer la academia 1 a 1 hasta el partido Sigali Domínguez Domínguez pelota larga para que vaya Fertoli Fertoli ya la va atrapando para acá Diego Alves saben que llegó Disney Plus una app increíble donde tenés de todo los clásicos y nuevos estrenos de Disney las películas y cortos de Pixar la saga completa de Star Wars y las mejores películas de Marvel y también increíbles documentales de National Geographic suscribite ahora en DisneyPlus.com Reniero Rojas Rojas ya la sacó por derecha para que vaya a buscar esa pelota Domínguez ahí va Fabricio venía al centro de cabeza Felipe Luis de Arrascaeta termina recuperándola para acá el chileno Mena abierto para izquierda está el jugador Fertoli que marcó el único tanto de la academia le va a pasar Mena para afuera sigue Fertoli va al rayo Soto Domínguez Domínguez atrás va la pelota para Soto la quería cambiar Soto para Sigali ya se va abriendo Rojas para el costado izquierdo está Mena Rojas Licha Licha libre Fertoli que va a quedar Mena va a quedar Mena para afuera Fertoli para Mena para Mena le dio con zurda y mal saque de arco se tuvo fe y le pegó mal ahora hay que buscarlo a Mena porque Mena gana es cierto que una cosa es tocarlo al rival y otra cosa es empujarlo porque me van a mostrar como lo toca en la espalda Mena a Ribeiro pero Ribeiro se cae solo se cae porque calcula mal y ahí la queja de Lisandro es una invitación René para buscarlo al número 6 que lateral izquierdo y no siente la derecha juega con un perfil cambiado se va Gonza se va a venir Vitinho el 11 en Flamengo veremos quien sale se vendrá Vitinho 1-1 al partido hay tiro libre corresponde a Flamengo le recordamos que mañana a las 12 del mediodía por esta pantalla Mariano Kloss con F12 llegaremos luego a la 1 de la tarde con 90 terminado 90 Gustavo López con 3.60 se va Barbosa Gabigol así es el autor del gol para Flamengo que llegaba con los justos por eso lo guardó el fin de semana Rogerio Zeny con una molestia se va el goleador de Flamengo y va a ingresar el 11 Vitinho hoy terminado el partido señor Fantino con su show lo que deja este partido más River y Copa Sudamericana y de todo para ver Champions es para verla la jugada anterior en la que no sabemos por qué la deja pasar Gabigol porque de última que después el Varte lo anule pero había sido buen pase de Bertón Ribeiro aquí está el cambio Vitinho por Gabigol ya le va a pegar esa pelota para acá el jugador Tiarra Scaeta René otra vez René Domínguez Ribeiro Domínguez presiona Bruno Enrique arriba ahí va Licha William Arao lo va sacando Arao la pelota le va a quedar ahora por el sector de Licha para que se venga René William Arao mete René Tuller Gerson presiona Rojas le va a pegar esa pelota Alves balón contra el círculo central la peinaba de Arrascaeta ya sale con la pelota ahora el jugador Domínguez le quedó para que se venga Gerson Gerson atención con Vitinho sigue Vitinho el que va por aquel sector era el jugador Bruno Enrique el partido está 1-1 Leo Pereira Chalabado mirando otra vez ahora Arao va el zurdo Ribeiro 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 sigue el zurdo lo tapó bien Racing cuando quería prepararse para pegarle quedó dolorido para ser Ribeiro para el árbitro se detiene el juego 1-1 está el partido es increíble como cambia Flamengo cuando tiene la pelota por la clase de jugadores por la técnica en el 1-1 son capaces de ganar hay un choque arriba con Neri Domínguez ahora cuando no la tiene Racing le hace daño y es clave la posición de Gerson el número 8 que sabe todo cuando juega con la cancha de frente maneja maneja el equipo cuando lo hace de espaldas y lo presiona Racing y consigue anticiparlo es una preocupación para los brasileños aquí estamos viviendo la Conmebol Libertadores junto a Gustavo López este encuentro de ida ya va saliendo con la pelota otra vez ahora para acá Flamengo René Tuller pelota larga para que vaya a buscarla otra vez ahora el jugador Vitinho Vitinho señoras y señores gol levanta la bandera el juez de línea señoras y señores anulada la jugada que terminaba en gol el árbitro dice esperar línea había marcado aquí está la posición adelantada cuando estaba el gol del Flamengo pero se la cantaron antes respira la academia ahora mamita querida que noche esto sigue 1-1 se la están cantando por el bar pero creo que estaba inhabilitado por un pasito que bien le había hecho Vitinho la cabecea Bruno Enrique hacia atrás Vitinho en offside después la levanta y solidario con el compañero que llegaba libre Domínguez Soto Ribeiro señoras y señores Bruno Enrique se equivocó Soto Ribeiro Ribeiro Bruno Enrique René aquí va René vino al centro está habilitado el arquero señoras y señores Arias pero había una posición adelantada sí señor de Vitinho hay tiro libre para la academia un partidazo aquí la Avellaneda se agarró la cabeza Becaseze cuando la perdió Soto porque esto es un error en la salida de Racing lo agarró con poca gente defendiendo va la academia aquí la tiene Domínguez libre va a quedar Mena por izquierda ya la dejaba Miranda se equivocó Lolo se equivocó Miranda la pega desde la mitad de la cancha ya vuelve para Carias mirá como lo miran a Vitinho pide disculpas Miranda antes Soto ahora Miranda Domínguez Soto el rechazo era del jugador Tuller de manos va a reponer para el sector izquierdo la academia llama para Zarlo Mena el anterior estuvo bien el VAR marcándole el upside en el gol de Licha López la jugada que terminaba en gol de Licha López que cobraron falta de Mena yo coincido con Gustavo López si yo creo que tiene dos errores groseros este el principal pero también la no expulsión al uruguayo Domínguez en el primer tiempo cuando termina pisando al rival pero este fue muy grosero porque estaba para mi no todo lícito Mena Licha había rebotado la pelota en René de manos va a reponer la academia sobre el sector izquierdo Rojas sigue Rojas de Arrascaeta acá se viene con la pelota el uruguayo sigue de Arrascaeta la estaba entregando ya para Bruno Enrique entregaba para Ribeiro ya devolvía Gerson la van a cambiar por izquierda para Felipe Luis se viene Vitinho este es Vitinho el centro le quedaba atrás la pelota Gerson la va recuperando la academia Rojas Fertoli Rojas Mina va Mina lo barra René de manos va a reponer sobre el sector izquierdo el equipo de DKCC está más rápido Racing en el segundo tiempo lo hacía muy pausado en la primera etapa estaba muy previsible ahora aceleró Mina Licha Mina el que salía para marcar era René de manos va a reponer la academia además en el primer tiempo abusó del pelotazo ahora juega otra cosa juega sobre el estadio de Racing Mena ganó el chileno en el área estaba Reniero había pegado la pelota de Everton Ribeiro que se queja por el lateral mal hecho hay tiro de esquina para el equipo de BKCC ahí está Licha le contesta Mena pasa a ser el mejor atacante de Racing desborda siempre y quedársela a él ya va a pegar esa pelota Rojas por arriba va la academia en el área está Lissandro López en el área ya está Reniero por el área ya está Fertoli va la academia va a venir al centro Rojas viene al centro Reniero corner tiro de esquina para Racing Cruda Bellaneda reclama el central Leo Pereira que entiende que cabeció él y dio en Reniero ya va a caer la pelota otra vez contra el área ya lo veo por allá Sigali también está Reniero también está Licha fuera del área está Rojas por ese rebote venía al centro Reniero el arquero se queda ya con la pelota Diego Alves que mal sacó el arquero se la dio a Felipe Luis que estaba marcado la perdió ahora el jugador Domínguez si la cambian tú va a estar libre Ribeiro si la cambian tú va a estar libre Ribeiro ¿saben quién volvió? Licha López un monstruo el pique que se metió Licha López que ahora abre los brazos para llegar con Ribeiro que no lo estaba marcando nadie fue para sacarse el sombrero 37 años para el capitán es para sacarse el sombrero lo que hizo Licha López recién sí Lisandro vio lo que no pudo Bruno Enrique porque si cambiaba como vos también desde la cabina podía ser peligrosa un fenómeno Licha ya sale Felipe Luis atención que estaba marcando para acá el jugador de Racing Domínguez va a buscarla Bruno Enrique vino al centro desvío la busca para acá Ribeiro puede pasar cualquier cosa esta noche es que son peligrosos para todos los brasileños para atacar y defender Licha Domínguez la busca para Fertoli cuando atacan son peligrosos cuando defienden también lo son porque defienden mal ¿qué le pasa a Sigali que hace la ceña? está mal creo que Domínguez sí, sí, sí el número 8 y recién hizo la ceña parece que no da más Domínguez Fabricio Domínguez sí Domínguez fue el que perdió la pelota anterior en la última y ahí Lisandro fue disparado a ocupar la posición de lateral izquierdo Iván Pichul se prepara ahí está Domínguez Fabricio Domínguez ahí vemos el bar otra vez está un pasito inhabilitado aquí actuó bien ¿entra Pichul entonces? ¿por ahí tiene que cambiar el sistema o lo va adelante un poco? lo había hecho muy bien Vitinho muy solidario porque un delantero habitualmente define sin embargo ojos bien abiertos para ver al compañero para observar al que estaba mejor posicionado 1 a 1 está el partido acá está el chico Domínguez se viene Iván Pichul primer cambio muchísimo otra vez sobre la cancha de Racing ya se fue el uruguayo entonces segundo partido en Racing ingresó con el 4 Iván Pichul qué lesión tendrá Vina ya va Mena la pelota vendrá para que vaya a buscar a Fertoli la sacaba Ligo Pereira Fertoli Soto Soto Rodelicha López ha sido recién para sacarse el sombrero porque vio que su equipo estaba desequilibrado en defensa y metió un pique de área a área para cubrir el lugar donde la pelota nunca llegó lo bueno es darse cuenta dónde podés ayudar y en ese momento él observó que había un hueco libre allí que había que ocupar y bueno recorrió unos 70 metros aparte de estos futbolistas con una cuarentena encima con una actividad prolongada sí, sí siguen siendo un ejemplo realmente espíritu amateur siendo tan profesionales mira pelota para que vaya Licha ya la sacaba para Sattuller William Arao había posición adelantada será pelota para el Flamengo upside de Licha sí ahí está Gabigol que empató el partido para Flamengo y armó un revuelo bárbaro en la Argentina ya salía con la pelota William Arao la entregamos para allá Ligo Pereira el tiro libre corresponde a Flamengo 23 minutos tenemos estamos en esta segunda parte ya la pelota vino por derecha ahora para René qué zurdo va René sigue René la sacaba Mina Tuller atención que se viene Vitinio Vitinio sale el arquero la va controlando para acá Gabriel Arias le marcó muy bien el pase Vitinio que entró a pedir todas Bruno Enrique de repente cambia de lado y viene a la derecha después rota con Ribeiro el que está algo apagado es Diarra Caeta el uruguayo la va dominando para Camena cae a Ribeiro la recibe para acá Soto ya sale con la pelota Neri Domínguez al lado lo tira Sigali Sigali Soto va subiendo Pérez y Ardamena Soto Soto termina cortando René la dejaba ahora para que se venga con la pelota William Arao ya la entregó para Ribeiro atención que se viene Vitinio la sacaba para William Arao juega bien el 5 Arao otra vez la pelota para Gerson Gerson ya cambiaba para René aquí domina René es mucho más normal tal vez ver a un derecho que juega por izquierda que a un zurdo como René que juega por derecha atención que va la pelota Gerson la está buscando otra vez ahora el Flamengo el enganche el remate había rebotado la pelota había sido Vitinio había rebotado la pelota en Pichul Tuller ya la sacaba por derecha otra vez ahora para René el balón vino para Ribeiro atención que va Ribeiro metió al centro la pelota la tiene otra vez ahora de Rascaeta Bruno Enrique René la buscaba René falta uy que tiro libre peligroso inflación marca el árbitro ha molestado Sigali hay tiro libre peligrosísimo en favor del Flamengo con la cancha de frente juegan todos bien todos aceleran tienen buen panorama buena técnica ahora cuando vuelven tienen problemas y por eso Racing fue competitivo aquí con un equipo que tiene mucho prestigio gran categoría le va a pegar Ribeiro alguna indicación de Zeny para su arquero así es y el único amonestado de que un cancha ahora Sigali con la salida de Domínguez además del técnico no BKC 25 minutos y medio tenemos estamos en este segundo tiempo 1 a 1 está el partido atención que es muy peligrosa contra el arco de la academia acomoda esa pelota para pegarle Everton Ribeiro para el zurdo aquí va Ribeiro también está de Arrascaeta para darle para mí es para el zurdo Ribeiro barrera Ribeiro otra vez Ribeiro Felipe Luis se abre Vitinho toque hacia atrás ahora para que la domine el uruguayo de Arrascaeta ya va saliendo Tuller Ligo Pereira Felipe Luis sale con la pelota Flamengo Vitinho Ligo Pereira la va dominando Gerson a Marcarro iba Fertoli Gerson Terrascaeta Ligo Pereira River empató en Brasil 1 a 1 perdía 1 a 0 aquí Racing que ganaba 1 a 0 empata 1 a 1 ya la pelota vino para René en la Conmebol Libertadores mañana juega Boca frente a Inter de Puerto Alegre mañana independiente por la Sudamericana juega frente a Fénix momento de tenencia de Flamengo lo va a buscar juega en campo rival está agazapado Racing a ver si le puede dejar un hueco para la contra lateral que va a hacer el Flamengo aquí toma la pelota René ya va llegando al área de Arrascaeta lateral de René largo contra el área de cabeza la sacaba Soto otra vez ahora William Arao René William Arao de lujo hacia el medio para Xerson la mueve bien el Flamengo Everton Ribeiro amaga el disparo toca para Felipe Luis atención que se mira el Fla toca hacia el medio otra vez ahora para Xerson sigue Xerson a marcar salía Miranda Xerson Diego Pereira Vitinho Vitinho vino al centro Everton señoras y señores hay tiro de esquina se ha salvado la academia quedó golpeado en el codo Everton Ribeiro ahí está Soto esto sigue 1-1 juegan bárbaro cuando atacan y se deciden y tienen la cancha de frente todos juegan bien todos tienen buena técnica este centro es muy bueno y ahí lo lo complica Soto ayudando lo choca y no lo deja cabecear tranquilo a Ribeiro señoras y gol hay tiro de esquina para Flamengo atención que le va a pegar a esa pelota de Rascaeta va Georgian el uruguayo va a venir al centro contra el área Vitinho va al primer palo el centro vino al área la sacaba de cabeza Riniero hasta acá la corre Miranda toca Lolo vino para Mena otra vez ahora para Miranda Soto pelotazo largo de Soto y peligroso hacia el medio la quedó la dejó corta qué peligro Gerson se queda el arquero dudó el arquero lo va a mirar feo Sigali de manos va a reponer el Flamengo se quedó Racing habíamos hablado del ritmo del segundo tiempo de cómo lo he ido a buscar y ahora Flamengo le ganan las divididas y tiene la pelota y juega en campo rival Ligo Pereira Tuller ya la recibe René a marcar venía Fertoli le va a quedar esa pelota para Soto hasta acá va Vitinho lateral para Racing iba a patear el tiro libre Ribeiro y había cuatro jugadores tomando agua de Flamengo en vez de posicionarse estaba por shotear el compañero y ellos estaban hablando con el entrenador Mina Tuller Miranda Mina señoras y señores se viene Vitinho Vitinho se resbaló Soto la va buscando Ribeiro que bien salió el zurdo sigue Ribeiro trabaja para recuperar la pelota Fertoli por algo es el capitán y jugador de selección Ribeiro tiene mucha clase ya va saliendo con la pelota Tuller estamos en 30 minutos el partido está 1-1 Ligo Pereira Felipe Luis de Arrascaeta Ligo Pereira Tuller lo corre Licha ya sale con la pelota René William Arao Gerson devolvía Bruno Enrique señores se viene Flamengo Vitinho de Arrascaeta atención que va el Uruguayo Vitinho señoras y señores saque de arco para la academia ha llegado y muy bien el Flamengo impone las condiciones Flamengo lo va a buscar es como si no le sirviera este punto este empate de visitante y quiere ganarlo y Racing se quedó no hay kit en el medio no lo aguantan arriba y empieza a sufrir atrás Gonzalo Cardoso para contarnos del KSS si recién hablaba con el banco de suplentes y me parece que miraba para los que están entrando en calor para ver si se viene algún cambio ya le va a pegar a esa pelota el arquero Arias 1 a 1 está el partido Fertoli el gol de la academia Gabigol empato de partido para Flamengo ya va para cerro por izquierda el jugador Mena Mena Fertoli Miranda Miranda Sigali se abre para derecha Pichud Miranda Domínguez Soto sigue Soto Reniero de cabeza con falta bien para el árbitro y tiro libre para el equipo de BKSS pero no es la primera vez que lo quiere anticipar y lo termina chocando golpeando con la cabeza en la nuca o en la espalda hay tiro libre para Racing acomoda Rojas esa pelota para darle allá va Riniero toda la falta clara va la academia trata de sacar a su equipo el arquero del Flamengo Diego Alves Licha López busca ubicación por la media luna por ahora llueve y llueve en Avellaneda ya va Rojas para tirarlo quiere ganarlo Racing aquí va Rojas vino en el centro al segundo palo Sigali la bajaba la busca Mena se durmió Ribeiro Mena Mena al centro esto vale volea Licha no puede señoras y señores levanta la bandera en línea no lo puede quedar Riniero esto no vale tiro libre para Flamengo para mí se había ido la pelota pero no levantó la bandera en su momento el asistente la levantó después de todas maneras habrá que revisarla esta es una jugada en la que no le quieren hacer penal por ahora parece que no se va toda y la meten adentro y después es todo lícito ¿qué cobró? después es todo lícito cobró y tampoco cobró saque de arco mirándole la pelota al arquero no tampoco cobró saque de arco habrá cobrado falta de Lisandro López para mí cobró offside en la primera en el primer centro cuando viene al centro le cobra offside a Licha así por donde como pone la pelota pero a ver yo estoy mirando al asistente acá recién cuando se hace el gol levanta la bandera después lo miré y nunca nunca levantó yo creo que le cobra offside apenas mete el centro rojas tirémosla bien atrás entonces pero el línea cuando hace el gol así levanta Ribeiro 34 minutos tenemos el partido está 1 a 1 atención con la tarjeta amonestado Tuller amonestado Tuller dice pelota Licha López dolorido caliente el partido picado el partido polémico partido y el partido está cambiante está cambiante perdón como la tarde que hubo sol lluvia tormenta porque parecía que era de Flamengo que estaba para el 2-1 y de repente es como que cambió el viento y Racing trata a su manera sin tanto juego pero con mucha voluntad para mí le deja la planchita abajo a Licha se tira de costado pero deja el pie levantadito después veamos el comienzo de la jugada anterior donde termina con Andorzay señoras y señores el partido está 1 a 1 y puede pasar cualquier cosa Licha lo va a apuntar apenas se levanta lo va a mirar Licha yo creo que le dejó la planchita abajo ahí está Reniero lo está buscando Licha hay tiro libre para la academia va Rojas para tirar a ver que va a hacer el árbitro ahí va a revisar sí, sí va a revisar a ver si es Rojas y si lo llaman es porque entienden que es para expulsión la planchita la deja abajo para mí es Rojas Rojas sí, Rojas 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 clarísima tremenda tremenda se va a quedar con 10 Flamengo va muy mal porque intenta ir abajo y después la sube no, tremenda Rojas sí, sí señoras y señores no hay que verla tantas veces árbitro ahora una sola Rojas derecho ve que se tira de costado pero la plancha la deja sí, sí al árbitro lo confunde que va de costado pero va de costado pero el pie lo deja de frente por suerte no le pasó nada a Licha porque no, una sola esto es Rojas señoras y señores si el árbitro actúa bien Flamengo se va a quedar con 10 jugadores va a anular la tarjeta que sacó y le va a sacar la Rojas insisto en una noche donde pasó de todo ahí lo está buscando Tulleres saca la amarilla y si esta no va lleves esta se queda Flamengo correcto ahora el árbitro se queda Flamengo y Lizandro le dice qué querés hermano sí, sí muy bien expulsado viene el VAR en esta cuando el VAR actúa bien a veces no actúa o actúa mal aquí está clara la infracción porque le deja el pie y le deja la plancha es rojo señoras y señores Flamengo se queda con 10 menos mal que tenía canilleras andate le dice Sigali listo claro porque cuando te echan te expulsan tenés que ir no te queda otra ahí está Tuller que se hace el distraído lo mira el árbitro la distancia se va a quedar Flamengo con 10 futbolistas y va a tener que meter un central ahí se va Tuller correctamente expulsado raro que no lo meta rápido lo tiene a Gustavo Enrique en el banco de suplentes que fue duda vamos a ver a quién mete atención que hay tiro libre para la academia 38 minutos va Rojas para tirarlo 1 a 1 el partido en esta viene el VAR y en esta viene el árbitro va Rojas para el centro ya vino al centro de Rojas saque de arco a ver el árbitro a ver el árbitro que también a la pasada creo que amonestó a alguien expulsó a alguien del banco expulsó un suplente por protestar se tira Diego Alves ahora para hacer tiempo y para que preparen a un defensor del Flamengo así es el honga el árbitro mira cada tanto al honga del suplente a ver si tiene que entrar el cuerpo médico y mientras tanto prepara el cambio Rogerio Zen 38 minutos y medio esto no hay disolvar offside correcto bien 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 en el inicio de la jugada el offside yo pensé que había cobrado acá ahora mirá en línea mirá en línea ya no levanta no levanta nunca cuando hay el gol ahí si levanta pero de todas maneras tarde porque se puede tomar el tiempo el asistente pero cuando ya termina la jugada con el tanto de Racing ahí recién levanta y cobra acá también viene el VAR porque fue offside acá el arquero no tiene nada pero está demorando para que prepare los cambios Rogerio Zen así es que no va a ser uno solo Sebas sino dos también se va a venir el 10 Diego Rivas y Joao Gómez los dos el anterior como marcaba Gustavo López en línea iba siguiendo la jugada él no había observado el offside se puede tomar el tiempo se la fueron cantando bien esta vez del VAR y el árbitro anula la jugada que terminaba en gol de Reniero sí señor cuando lanza el centro Rojas el que cabecea allá en el segundo palo en el segundo vértice estaba nobsa y entra Diego así es se vienen dos cambios entonces el 10 Diego Rivas y el 35 Joao Gómez veamos quién sale el primero el uruguayo de Arrascaeta estuvo apagado de Arrascaeta Diego en su lugar y el 35 es y el 35 es Joao Gómez Gustavo que se prepara ahora para ingresar mientras ya entró el número 10 Diego Rivas una de las figuras va a salir el 7 Everton Ribeiro que le deja justamente la cinta de capitán a Diego Rivas repasando en una noche de locos yo no estoy de acuerdo con la falta que le cobraron a Mena sobre Ribeiro la jugada seguía terminaba en centro de Mena y gol de Licha López ahí no estoy de acuerdo con el VAR yo creo que hay dos errores la no expulsión de Domínguez el chico de Racing en el primer tiempo y la más grosera es la falta que le cobran a Mena cuando terminaba el gol de Lisandro López 41 por lo menos acá van a tener que adicionar mínimo 5 minutos el partido está 1 a 1 insisto está para cualquier cosa este partido William Arau fue de central primer central ya va René para hacerlo René había falta será tiro libre corresponde a la Academia Mena ya sale con la pelota Racing Club de Avellaneda aquí la tiene Miranda abierto para la izquierda hasta Mena que delantero tiene el banco Racing Leandro Godoy el juvenil y mirá que hasta la platea se vino el expulsado Tuller Soto ya sale con la pelota Miranda aquí la tiene Miranda Soto Soto centro de Soto señoras y señores llegaba Vitinho hay tiro de esquina para la Academia de repente cambió el partido decía muy cambiante como la tarde porque lo dominaba Flamengo y ahora insiste Racing a ver si lo puede ganar atención que va la Academia quiere ganar el partido Pichute está fuera del área por ese rebote también Sigali Sigali va a entrar corriendo desde la media luna va Racing para arriba busca el gol la Academia ya vino vino el centro no podía Sigali Rojas Rojas vino el centro de cabeza la sacaba ahora William Arao pelotazo largo y la va dominando para acá ahora el jugador de la Academia Domínguez Soto Licha Licha Miranda Sigali a marcar sale Diego Pichud Sigali Miranda Domínguez Abierto para la izquierda Mena pelota para que vaya Mena René Licha Soto Licha Lissandro cambio de frente de Lissandro magnífico para Pichud acaba la Academia vino el centro la busca Mena por izquierda René se la dejó viva el chileno Mena el amague Fertoli Licha libre Fertoli centro señoras y señores piden penal va a haber que esperar René la reclama va a buscar la pelota Miranda quiere ganarlo Racing aquí va con la pelota la Academia Rojas Soto 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 Fertoli para la izquierda Fertoli ya entrega hacia atrás ahora para Domínguez 44 minutos creo que por lo menos vamos a tener cinco más Domínguez Rojas Soto sigue Soto vino al centro de Soto la sacaban de cabeza completa René aquí va Soto atención que se la lleva por derecha Joao Gómez la pelota va a ser para Flamengo se tiró René Joao Gómez entró en el medio para ayudar a Gerson y pasó Arau a jugar de central Arau y Pereira los centrales ahora se tiró René sí sí que pide el ingreso del cuerpo médico el árbitro y desde adentro le dicen que no y vos Seba me preguntabas qué delanteros tiene el banco de KC bueno Leandro Godoy justamente es el que va a entrar el chico de Berazategui categoría 2001 19 años para él Godoy sí acá te juegas un pleno ¿no? ¿cuántos minutos van? 45 para mí por lo menos vamos a tener entre 5 y 6 para el tiempo adicionado 5, 6 minutos para eso entra Godoy primero el cambio aparece antes de la adición se fue Fertoli el autor del gol de Racing ingresó el número 14 Leandro Godoy y están preparando el cartel para los minutos que se van a adicionar a tirarle centros porque han sacado mucho Leo Pereira y Gerson y sobre todo ahora Arao que fue el central 7 más y te digo está bien sí, está bien está bien explotó todo Flamengo atención señores se van a jugar 7 más aquí en Avellaneda 1 a 1 al partido William Arao Mina terminado el partido se vendrá uh, tiró una patadita Licha creo está muy caliente el partido salta todo el banco del Flamengo terminado el partido se vendrá Alejandro Fantino mañana 12 al mediodía Mariano Klos con F12 terminado F12 venimos con 90 a la 1 de la tarde después de 90 Gustavo López con 360 René atención que la estaba buscando para Chavitinho sale con la pelota Miranda Soto va a ir Godoy René Mena de manos va a reponer Flamengo cuando es la revancha de este partido el próximo martes primero de diciembre misma hora 21 a 30 René sin falta ahí Domínguez se le va la pelota Vitinho de manos la academia aquí toma la pelota Soto vendrá lateral largo de Soto la pide Godoy Licha devuelve para Soto Soto rechaza con derecha le sale hacia el medio Felipe Luis Pichul Reniero va a cobrar la falta el árbitro tiro libre para la academia 47 aquí va dominando la pelota otra vez ahora para Carrasin ya la entregaba Miranda Licha de lanzador pelotazo largo de Licha no va a llegar Pichul de manos va a reponer el Flamengo se cae el arquero se volvió a tirar al árbitro te digo el arquero las tiene todas de Rosario Senni todos los vicios el arquero es una pena que Carrasin no juegue con Mena en el final porque Mena le estaba ganando a René y acá estaba abierto la izquierda primero no se le dio Soto y ahora no se le dio Licha y es una fórmula este es el gol el gol de Racing el pecado de Racing fue no sostener este gol logrado a los 12 minutos una buena jugada de Domínguez porque a los 3 minutos porque a los 3 minutos y eso que se festejó el gol y sacaron del medio llega el empate no, no no lo pudo aguantar ni un ratito en la jugada siguiente casi Bruno Enrique gana en la izquierda y el gol de Gabigol de Gabriel Barbosa para poner el partido 1 a 1 difícil para Racing por cómo ataca Flamengo factible posible por cómo defiende el árbitro lo dice está parado el reloj se vendrá otro cambio en Flamengo así es sí, sí un defensor más para los últimos minutos se va René y va a ingresar el número 2 Gustavo Enrique del equipo de básquetbol de Flamengo es este, ¿no? ¿cuánto mide? no, y a Tuller que lo tenemos acá abajo sí, gigante que no se enoje, ¿no? Gustavo Enrique 1 metro 95 señoras y señores Domínguez 49 vamos hasta los 52 si es que no adiciona alguno más va saliendo Domínguez Miranda aquí sale con las pelotas y Gali ya la sacaban ahora para izquierda para que se venga Mena Soto Domínguez va Diego a presionarlo vino al centro la buscaba Godoy Pereira 1-1 al partido encuentro de ida de octavos de final está con Nebol Libertadores Licha otra vez Domínguez Domínguez Reniero Rojas Licha Licha Mena a ver al centro Mena al centro saque de arco pero es esta la jugada es esta buscarlo a Mena Mena lamentablemente no se tuvo fe para ir un poquito más hasta el fondo entrar al área y tirar un centro mejor se termina apurando pero hizo la diferencia acá le va a pegar a esa pelota al arquero Diego Alves le quedan dos minutos al partido si es que no agregó alguno más el árbitro de este encuentro ahí está Diego vendrá el pelotazo largo de Diego Alves pelotazo largo del zurdo iba Godoy acá la sacaba Mena Miranda caía Bruno Enrique ya recibe la pelota de la academia va Pichul sigue Pichul acompaña para adentro Reniero Domínguez Rojas Rojas abierta la serie Licha Soto de manos nos va a reparar Flamengo aquí le grita Licha Cerrate le dice Pichul volvele le dice a Sigali es que más allá del gol de visitante del Flamengo Racing Bambara cana vacío por eso insisto la serie está abierta sí por supuesto que es un buen empate para Flamengo con el gol de visitante un empate con goles para el visitante siempre es interesante Racing se mostró competitivo de todas maneras ante el campeón de América va saliendo con la pelota Sigali pelotazo largo para que vaya a buscar atención Godoy estabilitado Godoy sale el arquero no lo tocó es terrible este muchacho yo no vi que lo haya tocado 52 minutos tiene todos los vicios el arquero del Flamengo marca el interés que tiene Flamengo por terminar así el partido uno a uno ni siquiera lo rosa nada es la primera vez que empatan los dos en la Copa Libertadores ahora pero le sirve a Flamengo por el insisto el empate con un gol porque Racing ahora va a tener que ir al Maracaná a buscar también un gol porque el empate 0 a 0 lo deja fuera se mostró competitivo lo pudo haber perdido en el comienzo del segundo tiempo cuando insistió arriba a jugar en campo rival el equipo brasileño y también lo pudo haber ganado de hecho creemos que hizo un gol lícito que no no fue cobrado señoras y señores estamos en tiempo cumplido le va a pegar a esa pelota al arquero Diego Alves ya sacaba Diego Alves de cabeza Domínguez Licha Rojas Rojas Upa 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 esto termina mal termina mal termina mal y termino más atención que van a la piña saltan los suplentes se veía que esto terminaba o se estaba poniendo pesado tiene que haber calma porque falta la revancha creo que fue mucho tumulto pero pero no pasó de eso se amenazaron y nada más por suerte no hubo golpes pide la pelota al árbitro atención caliente partido en Avellaneda puede haber una amarilla para cada lado porque se amenazaron y se empujaron ahí está un amonestado para acá sí a Gerson me parece Flamengo y nadie más Joao Gómez creo o a Gerson Gerson de juego le piden al árbitro que lo termine 1 a 1 el partido queda abierta la serie picantes octavo de final de esta conmebol libertadores le están hablando al árbitro del VAR hay tiro libre para Racing Domínguez más atrás le dice dos metros más atrás Soto metela al área que termina que vaya al área que termina Domínguez Domínguez Soto y es la última Soto Mena y es la última Mena al centro la sacaban de cabeza señoras y señores final del partido aquí en Avellaneda uno para Racing uno para Flamengo lo ganaba la Academia en a cero con aquel gol de Fertoli lo empató Gabigol para el Flamengo abierta la serie la revancha será dentro de siete días en el Maracaná cosas positivas para Racing porque fue competitivo ante el campeón de América y el puntero del fútbol brasileño por supuesto que el empate es más festejado por los visitantes ahí vemos los gestos en el banco de Rogério Ceni apesadumbrado suave Cacese pudo haber pasado cualquier cosa fue empate primer empate para ambos en esta Copa Libertadores ahí habla Lisandro López que jugó en Brasil mucho tiempo que jugó con Vitinho por ejemplo en Inter hablando con Diego queda abierta la serie por supuesto que quedó mejor posicionado Flamengo